No tengo mena vervenera, no me hace una rumba entera No tengo pasiones por televisiones, no van a ficharnos con estas canciones No digo nada parecido a todo lo que te han creído No tiro de la soga, no tomo Coca-Cola, sé que vas a escucharnos cuando te encuentres hora No tiro de la soga, no tomo Coca-Cola No tengo mena vervenera, no me hace una rumba entera No tengo pasiones por televisiones, no van a ficharnos con estas canciones No digo nada parecido a todo lo que te han creído No tiro de la soga, no te vendemos para tanto, no te esperamos cuando estés preparada Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah ¡Gracias!